El chico 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 ¿Te acuerdas? No, este es mi verdadero pecho Mira, ya no estáis en el anterior No, no es el anterior Te vas a quedar Te vas a quedar Te vas a quedar Si Te vas a quedar Te vas de invadir Te vas de invadir Sobre tan cher Te vas a quedar Es primer Quê le voy a sahur Angledo Vamos a comer Vamos, mira, a ver, está buena, mira, ¿qué es eso? ¿Qué quieres caminar? ¿Aquí te quedas, pues? ¿Aquí te quedas, pues? ¿Aquí te quedas? ¿Te vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Aquí te quedas, pues? ¿Aquí te quedas, pues? ¿Qué vas a ir?